Amigos de AfueraTV nos reencontramos una vez más y hoy desde un lugar súper súper especial al odeste de la República Dominicana nos encontramos hoy para conversar con el tour operador del momento está con nosotros Manuel Ureña de Ureña Tour, Manuel, encantado hermano, placer realmente nuestro porque es realmente primera vez que estamos conversando con alguien que va en la misma sintonía de AfueraTV y nosotros quisimos conversar contigo porque realmente hemos visto el trabajo que tú estás haciendo vendiendo la República Dominicana y realmente estamos confortables contigo aquí hoy. Para la gente que nos está viendo Manuel, ¿dónde estamos ubicados ahora mismo? Encontramos ahora mismo la provincia de María Trinidad Sánchez en la entrada del Diamante, una playa visitada por miles y miles de viajeros y ¿qué te digo hermano? Nosotros tenemos la mejor provincia ahora mismo. María Trinidad Sánchez, la mejor provincia. La mejor provincia. Manuel, pero cuéntame, ¿cómo surge la idea de tú tener un tour operador con el éxito que ha tenido Ureña Tour? ¿Cómo surge todo esto? Gracias a Dios. Mira Ureña Tour surge la idea que yo siempre he viajado mucho conociendo lugares y vi que en Nagua hacía falta un tour operador que haga excursiones y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad y el apoyo de nuestra gente de Nagua. Ahora mismo, ¿cuál es el destino más visitado del nordeste? Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo tenemos lo que es Samaná, porque estamos en temporada de ballenas. Así, sí. Y es visitada por miles y miles de turistas nacional e internacional. Y a nivel ya de la República Dominicana, ¿hay lugares que son clásicos? Claro, claro. ¿Cómo puedes mencionar qué lugares que la gente siempre pide? Oye, me probaste un tour para tal sitio. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos el tour más vendido es Isla Saona y más visitado del país. ¿Y la Saona entonces que está bateando a nivel de Isla Saona? Sí, tú vas ahora mismo y eso está en miles y miles de turistas ahora mismo en Isla Saona. Bueno, les quiero que hablemos un poquito de la provincia de María Tenera Sánchez, nuestra zona de Nagua. ¿La zona es visitada actualmente? Claro, si tú te fijas, tú pasas un domingo o un día feriado por la Poza de Bojolo y hay alrededor de dos mil y tres mil turistas. Fijo. Fijo. Si no se pasa por ahí. Pero ¿qué le falta entonces a Nagua? Porque uno como que siempre tiene el deseo de ver el desarrollo como más extenso, más explotado turísticamente en Nagua, ¿qué hace falta en esta zona? Mira, tú sabes que hace falta en Nagua, en verdad. O en toda la zona, porque hacemos referencia a Nagua, disculpame que te interrumpa, pero es toda la zona que tiene la condición de que está como mermado. Mira qué pasa, en Nagua hace falta inversión. Si en Nagua hubiera más inversión en el sector turístico, Nagua fuera número uno. ¿Qué tipo de inversión? Porque, por ejemplo, una infraestructura de un hotel de 15 o 25 millones de dólares, pero ¿se puede, por ejemplo, qué tipo de inversión que sea real, que se pueda desarrollar en Nagua? Por ejemplo, mira, ahí en Poza de Bojolo. En la playa de los gringos debería estar. Poza de Bojolo, la segunda playa más visitada del país. Sí. Entonces, ahí tú crees que se puede. Y en el playa de los gringos se pudiera hacer, eso tuviera tal mejor, con mejor condición para la cantidad de turistas que viene ahí, ¿me entiendes? Debería tener mejor condición. O sea, condicionar a la zona. Río Salado aquí también. Guau, qué playa, Río Salado. Muy dura. Entonces, hace falta más inversión. Yo creo que Nagua es un punto muy estratégico para el turismo. Hemos visto, Manuel, tu tour, la propuesta que tú haces, pero si a nivel ya de una empresa, una empresa pequeña, que tiene 15, 20 empleados, 10 empleados, quiere hacer un tour, ¿tú se lo preparas? Claro, nosotros hacemos tour privado también. Oye, el tipo está para eso. Familia, empresa, además tienen que llamarnos. ¿Familiar? Claro, familiares. Nosotros hacemos tour privado. Oye, Manuel. Además, tiene que llamarnos al teléfono 829-690-5176. Está bien. Hacemos tour a cualquier lugar del país. Aunque estamos grabando y esto se va a quedar, pero dime un chino más suave el número. 829-690-5176. Y en las redes también, ¿cómo te ubicamos? Ureña Tour en Facebook, Ureña Tour en Instagram. O sea, ¿saben que si quieren degustar, disfrutar de un viaje, un tour, el nombre indicado es Manuel Ureña de Ureña Tour? Pero yo quiero que tú me digas entonces, ¿qué tiene Ureña Tour en carpeta para los próximos días? Mira, tenemos ahora en marzo del 28 al 29 de marzo tenemos el Sur Profundo. ¿Sur Profundo? Vamos a visitar Barahona y Pedenales. Barahona vamos a Villa Miriam, vamos a Playa Los Patos, vamos a Playa San Rafael, Arroyo Salado Barahona y vamos a Bahía de las Águilas. Y vamos a amanecer en un casita de campaña. Ah, pero dime eso, o sea, porque lo que tú me estás mencionando no se puede hacer en un día. No, dos días, 28 días. ¿De un día para otro? Claro, viejo. ¿Y por lo que la gente soporta? Pero claro, ya tenemos casi 20 personas reservadas y ya falta un mes. O sea, que el Tour entonces es 28 y 29 de marzo. 28 y 29 de marzo, Dios humillante. Sur Profundo. Sur Profundo con Ureña Tour. Bueno, pues yo no me quedo en esta vuelta, Ureña. Claro que no. La invitación entonces a la gente para que se necesita para hacer Tour y también pueda disfrutar de la zona nordeste y toda la República Dominicana. Claro, pueden hacer sus reservas vía Facebook, vía Instagram y vía mi número personal 829-690-5176 para reservaciones. Bueno, a ustedes recordarles que como siempre, en cámara y en la producción general, Manuel Méndez, yo soy Oscar Peña y seguimos desde afuera.